Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la resistencia ambiental Debe existir un equilibrio entre los distintos tipos de población que interactúan y los recursos disponibles de sus alrededores Ya que por el futuro incierto, algunos comportamientos van a determinar si se debe llegar a un esfuerzo límite En donde el crecimiento base, la capacidad de soporte del ambiente y adaptación de los individuos va a ser imprescindible Significado de la resistencia ambiental Se encuentra definida por factores biológicos y físicos, encargados de impedir que los organismos alcancen el potencial biótico Se basa en estropear el crecimiento y el desarrollo de las especies en donde se cubren ciertos principios que son de fundamento Por lo que se presta para restringir la continuidad que se da alrededor de la vida de las poblaciones Esto ocurre al momento de existir un número de individuos de la localidad que está cerca de la capacidad de carga Lo que quiere decir que se va a ver un aumento en lo que se conoce como la resistencia ambiental Lo que a su vez nos impone que la tasa de crecimiento de la población en cuestión va disminuyendo Que es la resistencia ambiental en ecología y biología Todos aquellos factores, circunstancias y agentes negativos que imponen limitaciones en las condiciones de un ecosistema Se pueden dividir, ya que logran desplazarse por dos medios a pesar de que el resultado sea restringir el nivel de estabilidad de un sistema Estas son las relaciones entre población y el espacio de convivencia que es la ecología Como el origen y evolución de las especies en la biología Dentro de ella, podemos encontrar factores que van a ser dependientes del tipo de densidad Y van a ser en la naturaleza, como por ejemplo los nutrientes de depredación En el caso de las águilas serían los ratones y los parasitismos O las garrapatas con respecto al ganado que transmite enfermedades que si se elevan de la cifra del organismo va a aumentar los contagios ¿Qué objetivo se persigue con la resistencia ambiental? Su fin es impedir que una población pueda llegar al tope de lo que se conoce según potencial biótico Así como regular en lo posible la capacidad reproductiva de la misma de una forma bastante limitada Por lo que mediante diversos recursos e interacciones entre especies es que trabaja para llevar a cabo su finalidad Emplea una competencia en los miembros tanto en la población como de aquellas que se encuentran cerca y del reino en sí En donde los recursos que son de vital importancia para sobrevivir son escasos y los que poseen gran demanda mucho más Estos comprenden una amplia variedad como el agua, los alimentos, el abrigo, el territorio y los compañeros de apareamiento ¿Cuáles son las características de resistencia ambiental? En ellas podemos encontrar una serie de cosas que en conjunto impiden que la población de los organismos crezca sin parar Por lo que atacan primero las posibilidades de reproducción, la disminución de la salud y aumentan la mortalidad Entre las cuales podemos destacar Poseer factores bióticos que son aquellos que se encuentran vivos como Depredación, falla de alimento, enfermedades, la competencia que existe entre los organismos Tener algún componente abiótico que son los no vivos En ellos podemos destacar la sequía, la temperatura, el fuego y hasta la cantidad incorrecta de luz solar El porcentaje de que tan bien lograr sobrevivir un grupo es esencial así como la adaptación al medio ambiente Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjanos saber en la caja de comentarios Adiós